Bueno, ahora quiero invitarlos para que hagamos una vez más Un ejercicio de lectura rítmica, pero esta vez en compás de cuatro cuartos Recuerden que hicimos esto mismo, pero en compás de dos cuartos y tres cuartos Observen, esto es un compás de cuatro cuartos, miren cómo se escribe, cuatro sobre cuatro O también lo pueden encontrar como una C En este compás vamos a encontrar cuatro negras o sus equivalentes Puede ser una redonda, cuatro negras, una redonda, ocho corcheas, etc. Bueno, vamos a empezar por estos ejercicios que están aquí planteados La idea es que usted los escuche a la primera vez Y la segunda vez lo toque con su guitarra con el acorde de Sol Mayor Como hicimos los anteriores Bien, entonces vamos a empezar Y dice Un, dos, tres, y Dos, tres, cuatro Oigan el clic Oigan, tres, cuatro Ahora, y A Bien, vamos al segundo ejercicio Observen acá que hay un silencio de negra en el cuarto compás 1, 2, 3, y 4, 2, 3, y Ahora, y Sol, 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 y Sol, 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 y Sol, 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 y Sol, 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 y Vamos al ejercicio número 3 Observen que hay dos negras en el primero y segundo tiempo Y en el tercero y cuarto hay silencios de negra Igual ahí se podría escribir un silencio de blanca Pero por ahora pues vamos a hacerlo de forma sencilla Y dice así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4, voy, voy 3, 4, voy Ahora ahí dice Sol, Sol, 1, 2 Sol, Sol, 1, 2 Sol, Sol, 1, 2 Sol, Sol, 1, 2 Vamos al ejercicio número 4 Observen acá Hay una negra en el primer tiempo Y los demás tiempos, o sea pulsaciones En el segundo, tercero y cuarto Están en silencio, ¿no? Eso realmente no se escribe así Se escribe silencio de negra y silencio de blanca Pero por ahora pues hagámoslo así De forma sencilla Y dice así 1, 2, 3 Y Tan, 2, 3, 4 Voy, 2, 3, 4 Voy, 2, 3, 4 Voy, ahora viene Y Sol, 2, 3 Y Sol, 2, 3 Y Sol, 2, 3 Y Sol, 2, 3 Y Observen el ejercicio número 5 Encontramos dos negras En el primero y segundo tiempo Silencio de negra en el tercero Y en el cuarto Hacemos la negra Entonces esto va a sonar así 1, 2, 3 Y Voy, voy, 1 Voy, 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 1 Tan, 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 1 Ahora y dice Y Sol, sol, 1 Sol, 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 1 Sol, 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 1 Sol, 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 1 Sol En el ejercicio 6 Encontramos una negra en el primero Y silencio en el segundo Acentuamos entonces el tercero y el cuarto Y esto va a sonar así 1, 2, 3, 4 Tan, 1 Tan, 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 1 Tan, tan, tan 2, 3, 4 Ahora y Sol, 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 1 Sol, 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 1 Sol, 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 1 Sol, sol Observemos el ejercicio 7 Fíjense que vamos a tocar en el primero Y en el cuarto pulso Entonces lo importante es saber contar acá Bien, entonces vamos a escucharlo Y la segunda vez lo tocamos 1, 2, 3 Y Tan, 2, 3 Tan, tan, 2, 3 Tan, tan, 2, 3 Tan, tan, 2 Ahora y Tan, sol, 1 Sol Sol, sol, 1 Sol, sol, 2, 3 Sol, sol, 2, 3 Sol Observen el ejercicio número 8 Vamos a acentuar el primero y el tercer tiempo O sea que el segundo y el cuarto silencio Bueno, entonces dice así Vamos a escucharlo Y la segunda vez lo tocamos Y lo solfeamos con la nota sol Con la guitarra 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 Ahora y 2, 7 2, 3 y 3 2, 4 Y 2, 4 Y dos y cuatro, estos tiempos generalmente en este compás son débiles, esto le llaman algunos contrapulso o contratiempo, porque le lleva la contraria al pulso y al tiempo, entonces usted tiene que contar en el primer tiempo un silencio, de un pulso, de un beat, lo mismo en el tercero, bueno esto va a sonar así, un, dos, tres y un, voy, un, voy, un, va, ahora y un, sol, 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 un, sol. En el ejercicio 10 encontramos un silencio de negra en el primer tiempo Y tres negras en el segundo, tercero y cuarto tiempo Entonces vamos a ver como suena, ya lo vamos a tocar 1, 2, 3 y... 1, tan, 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 un, voy, 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 un, un, ahora tocamos y... Sol, 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 un, sol, sol, un, sol, 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 un, sol, 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 un, sol, 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 sol En el ejercicio número 11 hay silencio de negra en el primer tiempo Y acentuamos en el segundo y tercero Fíjense que esa figura es lo que llaman en música caribeña la clave 2, en dirección 2, 3 Entonces aquí acentuamos el segundo y el tercer tiempo El cuarto está en silencio Esto va a sonar así 1, 2, 3 y... 1, tan, 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 y... 1, tan, 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 doy, un, doy, voy, voy, y... 1, horas, y... Sol, sol, un, un, sol, sol, un, un, sol, sol, un, sol, sol, un, un, sol, sol, un, sol, un, un Vamos a encontrar silencio de negra en el primero y en el segundo tiempo. Y acentuamos el tercero y el cuarto. Entonces esto va a sonar de esta manera. Un, dos, tres, y... Un, dos, sol, sol, un, dos, sol, sol, un, dos, sol, sol, un, dos, ahora y... Un, dos, sol, sol, 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 un, dos, sol, 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 sol